Bueno, pues el proyecto consiste, tiene dos partes, una de las partes es la parte más específica de limpieza, en la que se van a dar dos módulos, dos módulos específicos y uno de ellos, gracias a uno de ellos vamos a sacar una formación oficial, un título oficial y luego por otra parte pues tenemos esa teoría o ese tema más relacionado con cómo hacer las cosas, con cómo actuar, un poquito pues eso, cómo ser y cómo saber hacer en el entorno de trabajo y digamos que esa parte de los módulos son las que imparto yo y por qué se imparte, porque pues bueno, muchas veces trabajar, sabemos trabajar todos, pero nos faltan esas habilidades y es un poco donde fallamos, entonces bueno, pues la verdad que están muy contentos y estamos intentando pues sacar todo ese potencial que todos tienen, también demostrar la valía que tienen, las capacidades que tienen, porque están la mayoría muy centrados en lo que no pueden hacer y pues también hay que dar la vuelta y enseñar lo que sí pueden hacer y a su vez, pues bueno, enfocarles y dirigirles al entorno más, como decía antes, específico de la limpieza. De todas formas, aunque digamos que frente a la clase estamos dos profesionales, realmente estamos coordinados con las trabajadoras sociales, estamos coordinados con, en este caso también con Amaya, que es un poco la que dirige y la que organiza todo y realmente aunque estemos en Ágela y estemos en el centro, donde menos personal hay, realmente estamos todos conectados a su vez y es un proyecto que va de la mano. Aparte de una teórica que intentamos de enseñarle, pues distintos materiales, distintos suelos, que ellos sepan un poco distinguir en qué se trabaja, si se trabaja en oficinas, si trabajamos en un almacén, entonces intentamos que no se limpie igual una oficina, que un aula, un almacén, una cocina, entonces intentamos de, bueno, que lo distingan, que no, pero ahora creo que la práctica es lo que ellos deben de sentir y de que las vamos a entender, cómo podemos trabajar o nos divertimos en buscarle a ellos una alegría a la hora que estamos, cuidado, formando profesionales, que no se nos olvide que ellos van a ser el día de mañana, van a salir a trabajar e intentamos que sean profesionales y que lo hagan tan bien como cualquiera. No tan bien, sino incluso mejor, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que ellos estén, yo por lo menos por mi parte intento que ellos se reconozcan su valía, que para mí es lo más importante, que ellos saben y pueden hacerlo todo, incluso hasta mejor que yo. Y encontrarle, pues bueno, pues dentro de que eso, pues una diversión, el de darle una pauta que ellos memoricen y que lo utilicen el día de mañana, que sepan que todos valemos para algo y que lo que queremos conseguir lo van a conseguir. Y yo creo que motivarlos es la mejor forma de salir a trabajar y creo que lo están consiguiendo. Son chicos que tienen mucho interés en esta gana y yo estoy contenta. Yo lo apoyo siempre demostrándoles. Ir yo con ellos, si no entienden una cosa o porque ellos no han entendido, porque es lo que hablamos, teórico, es fácil de a lo mejor explicaros, ¿verdad? Pero a la hora del apoyo, pues siempre intento demostrárselo conmigo misma. Mira, intentalo. Vamos a intentar los dos. Vuelvelo a intentar. Ahora sí, si no encuentro una forma, pues nos buscamos otra. Pero siempre, siempre estamos cerquita de ellos y que ellos vean, porque yo creo que el demostrarlo tú misma, el ver cómo tú trabajas o cómo tú puedes facilitarle. Cuidado, porque hay que facilitarles el trabajo. Buscar métodos de que a ellos les faciliten. Porque para lo que vale para uno, igual no vale para otro, ¿verdad? Entonces, yo intento de buscarles una forma que a ellos les faciliten el trabajo de decir, mira, intento hablar así, pero el que pase diez veces un trabajo por el mismo sitio no quiere decir que lo hagas mejor. No, no, no hace falta igual con uno, ¿verdad? Pero los dos mismos métodos de limpieza, pues mira, utilizamos esto, esto que es mucho más fácil. Y yo creo que ellos logran entender y... o buscamos, ¿verdad? Porque cada uno es... y yo creo que están bastante contentos y que van a salir adelante porque yo creo que son un chico que tiene muchas ganas. Por una parte, las habilidades y por otra, lo que es la base de limpieza. Lo de las habilidades, lo de la... está la valentía, cada... cómo nos sentimos cada uno. Y luego también está en... en ponerte cuando estás liñendo, por ejemplo, en saber centrar la... la atención, que así es importante. Y... lo hacemos dibujos también, pintamos, eh... hacemos sopas de letras con números, pero más que nada pues para tener ahí la atención. Y para mí eso es súper importante. Y la otra parte, pues, eh... estamos haciendo también de limpieza, eh... cómo se cogen los trapos, qué colores hay en los trapos, eh... nos hemos ido a la gente a verla, cómo se hace, cómo lo hacen aquí también, luego aquí también, hacemos alguna práctica otra que otra. Y si nos equivocamos, pues, bueno, nos dicen, oye, así no es, ponte bien, no sé qué... y todo lo que nos queda por aprender. Sí, porque yo cuando vine aquí... y 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 ahora que la criándose, sí... y estoy muy contenta. Es una oportunidad que me han dado y... lo mejor. Como he dicho, estaba al paro, llevaba ya, vamos a poner tres, cuatro años al paro, y me dio esta gran oportunidad, como había estado ya con ellos, en la Oroña trabajando aproximadamente en la campaña de Navidad tres meses y mandó un curso grise, y me cogieron en la campaña de Navidad, como les digo, y luego me envolvieron a recoger aquí, me llamaron si me interesaba este curso y lo acepté. ¿Por qué eso? ¿En qué sentido? Porque me interesaba, estaba bien, entretenido, y me ha ido mucho, me ha ido mucho allá, y tengo muchos valores de intimidad y de todo. Y todo eso. Genial. 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 que me dejen ni que me presten nadie ni vivir a costar de nadie en ese sentido poder tener mi dinero ahorrado para poder yo sobrevivir el día de eso me veo a beneficiar no tengo ahora que estaba así está mal para los pocos dineros que tenía que tenía y algo del plan de pensiones que tenía pues lo he tenido que ir sacando para poder ser y sobreviviendo para más pues por ejemplo luz, agua, más, los muestros del piso he tenido que ir sacando de ahí como he podido del plan de pensiones y de mañana claro que sí me gustaría que todo el que no que se apuntaría a tener oportunidad y que no se lo piense que no se lo piense que va a estar muy bien va a conocer a gente y tiene posibilidades como he dicho antes aparte a que se le abran puertas en sitios con más seguridad y más todo no con esa intimidad que vamos con ese miedo y quitando esos miedos y aquí nos ayudan a quitar los miedos y aparte nos ayudan tanto los monitores como los monitores que nos acompañan a quitar miedos y y y y y y y